Yo me llamo María Morales y pertenezco al colectivo LUMINA. El colectivo ya es un colectivo que lleva aproximadamente como tres años y cuatro años. Lo inició, se podría decir, Sergio, que él da clases en cultura comunitaria, es tallerista de ahí. Me ha agradado mucho la idea que ha tenido como el colectivo porque ha sido muy flexible en cuanto a los participantes y también los integrantes. Siempre ha buscado como integrar a la misma gente que va a los talleres para que se integren a que ellos den los talleres. Entonces sí tiene como una idea muy comunitaria y de desprenderse de los talleres y que se generen como procesos muchísimo más amplios. Ha sido un poco la idea del colectivo que siempre cambia de integrantes. No se ha quedado como nadie de base. Siempre seguimos participando pero siempre con la idea de que se integren los mismos participantes de los talleres que se dan. Nosotros realizamos la construcción de cámaras estenopeicas o cámaras artesanales con la comunidad. La comunidad construye su, bueno, los participantes construyen sus propias cámaras y también generan como sus propias imágenes. También hay, bueno, dependiendo del taller, en algunas ocasiones ellos mismos también aprenden a revelar sus imágenes. Y bueno, pues la organización es un poco al interior del colectivo. Siempre intentamos repartirnos las tareas, pero también involucrar a los mismos participantes, como fue el caso de Uriel y Raúl, que ellos ya posteriormente se involucraron tanto que formaron parte del taller. Entonces siempre en el mismo taller vamos involucrando a los participantes en las actividades, en los espacios. Por decir, en el caso de aquí de San Miguel, pues como ellos eran habitantes de la comunidad, pues nos empezó a facilitar mucho la cuestión de los espacios. Ellos al final del festival empezaron a invitar como grupos que conocían de la misma comunidad. Entonces eso hizo que se fueran integrando también al taller y al trabajo del colectivo. Mi nombre es Uriel Camilo Valderas. Cuando yo llegué aquí con Lumina ya estaba conformado el colectivo, tiene aproximadamente dos años. Yo pues hace la edición pasada se puede decir que yo fui alumno, yo fui el que, bueno, ya traía en el colectivo y yo empecé a participar, pero de una manera como alumno. Lo más gratificante de todo como experiencia es el ver reflejado el trabajo dentro de la comunidad, del colectivo, ¿no? Y más que nada que son niños, entonces de alguna manera el hecho de que tanto los niños como los adultos pues no creen que con un frasco, con un hoyito pueda salir una imagen o una fotografía. Entonces eso es como lo más gratificante, ¿no? Porque ven el resultado como a través de nada más simplemente un objeto cerrado salen las imágenes. Cuando hoy en la actualidad pues todos estamos acostumbrados a un celular o una cámara. La selección se hizo hace dos años que se empezó el proyecto aquí. Pues justo también nosotros no vivimos aquí, ¿no? Nosotros vivimos como un poco más en el centro de Tlalpan. Entonces la idea también era como descentralizar pues los talleres, darlos en otras comunidades, compartir el conocimiento, pero que también ellas nos pudieran pues compartir su conocimiento, ¿no? Y creo que pues esta zona de los pueblos tiene como una riqueza cultural muy grande y es muy diferente como a la zona de los barrios que está en Tlalpan. Y creo que también es importante rescatar pues estas dinámicas que también se está comiendo la ciudad, ¿no? O sea, creo que en el caso de los pueblos de La Jusco, esto había un enclave de lo que es de la ciudad, de lo que es una dinámica pues de pueblos, de tradiciones. Y creo que era importante rescatarla y también no solo nosotros que vayamos a tomar fotos, sino desde la misma comunidad que rescate sus mismas tradiciones. Mi experiencia aquí ha sido como muy grata. La comunidad nos recibió bastante bien y pues yo creo que lo de las mejores experiencias fue que sí hayamos logrado que se integraran como los mismos participantes al taller, o sea, que se apropiaran del taller, del proyecto y que ellos mismos pudieran ya compartir el conocimiento con su, pues con su propia comunidad. No tanto ya, que ya no funcionara tanto si nosotros estábamos o no. Mi nombre es Alba Isabel Pineda Trujillo y asisto a la actividad de fotografía. Me enteré porque pues trabajo en el mercado de San Miguel La Jusco, entonces pues veía que pasaban con las cámaras y un día decidí acercarme al compañero que es Uriel y ya me explicó de qué era el taller. Pues me ayuda como a relacionarme más con las personas porque a mí se me dificulta mucho y pues con ellos es más fácil la convivencia. También me ayuda a ser un poquito más organizada porque tienes que, en los cursos tienes que ser organizada en todos los procesos, entonces también eso me ayudó mucho. Los invito al taller de fotografía, estamos a un costado del kiosco de San Miguel La Jusco de 10 a 2 y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!